Este corazón en mi pecho como en un saco estrecho Ya no tiene cabida en un cañejo sin salida Firme un pacto rap a escondidas Mientras continúa irrumpiendo en mi mente esta maldita herida Cago en diluvio de sensaciones, centenares de situaciones Como en el ritmo de percusiones Sobre este vídeo emociones, las xix son sus canciones Paranoia por los rincones, en decadentes habitaciones Enferma actitud sin ilusiones, rapeo adicciones En conclusiones que son náuseas Letras que vomito, fijo, rap puro, mi poesía en abundancia Y con tu arrogancia, falta de cerebro, además de lactancia En tu infancia, me carcomen la ansia cuando suena este ritmo y escucha Mientras la bordo enrolo y despego Me puedes ver volar en la ciudad a oscuras En un viaje sin destino alguno, perdido a la chucha Pero aún sigo honesto tanto en la lucha, elaborando letras Con esta neurona atleta, es que este maldito fuego Penetra en mis venes, me inquieta Deambularé solo con esto, escrito Augusto en mi libreda Bajo el brazo, vagapundo por las calles Sin hallar un rumbo, perdido en este atrofiado planeta Cuando sientas que no existe salida, derriba los muros Somos los presos, algunos Los que de conciencia conquistan el mundo Pero el cambio es oportuno A pesar de cero, comienzan ayuno Del vacío en la cabeza, un frágil o de mierda Te lo aseguro, las sensaciones son claras Olvida las puertas que trapan, como el veneno que mata La realidad te atrapa, entonces desenfunda la daga Como espada chimba con festín Con tu ideas que no son tan claras, basta Si cada letra impacta, como las armas blancas y Batman Y un superhombre que no le dan las balas Si espero ser, como el mago Proser Que no pregúntalo por qué Y que se conforma con ver la fantasía Tal como ella, arrepentirme, ¿por qué? No entiendo, el aprendizaje interno lamento Si es que un día amanezco molesto Son consecuencias de mi acto Y yo arremeto con esto, a paso lento pero seguro Si el camino oscuro, harta paciencia hermano Que del resto yo me aseguro Que del resto yo me aseguro El camino está marcado por frechas que apuntan otras rutas Con ánimo estos cabros acechan la hoja La pista pan bruto, pos bruta Si quieres más concreta y cara concreta El rey no está en la meca Tu capital se seca Recapitularte enfrente a la estática En sordesedora, antipráctica, pela antipática Solo cuando estoy con vos, vivo mirándola ahora Soy como la pieza 32 Si no quieres escuchar, entonces en otra guas colaboras Sientes como esa olora Si voy yo lo estoy hace rato y por dentro Si me he visto contento, porque estoy volado atento Si voy yo un poco más lento Lloras cuando el tensi se cansa y empieza a bajar la voz A lo pa' tu sa' y destaja Sin filo, sin entusiasmo no Le gozapándonos, yo te veo buscándolo Masticores el diámbolo Mientras Dios comparte unas copas con el diablo Mi escuadrón los envenenó Y es el momento, si quieres te lo explico lento Pa' que entiendas con argumentos como yo me ofrezco Por servirle al rap Llámame como el todo capaz y guarda la distancia Porque es la relevancia Yo no busco la prima y la plana, sino la estancia Fíjense en mi letra en cada atrás que sacara Siendo real y no desviemme por nada ¿Y tú qué mierda saca? Ven, enfrentate que la salida está por aquí atrás Me voy pulando sus caras y sus modas vagas Con una metralla de rimas que no fallan Un año de raperos y cambian literalmente a mierda Pero no se dan cuenta, su mente juega Lo que entra por una oreja le sale por la otra sin pensarlo Así que semeja Y la situación ya es compleja Realidades puras huetas que no buscan esta armonía que me deja Mi música es bella y tú te pelas Con esa basura de la que más me apesta Con rap si fuera ciego una sibería la estrella Aprovecharía todo de igual manera Como el tiempo de un reloj de arena que me lleva A decir que la vida todavía es corta Pues aprovechala así de fácil voy armando teorías Las cuales recién empiezan, yo soy criptella Es que trae una melancolía Ahoga donde una profunda molestia Sexo demencia que percuta tu dolencia Dino y frío hijo a mi me da vergüenza y sueño Así que del mino Buena onda no fui conmina Y menos te crees sea el terrorismo traducido en ledrismo Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!